Un árbol de hadas es un tipo de planta que se encuentra en el folclore irlandés. Se cree que tales árboles son sagrados para las hadas, y algunos creen que sirven como puertas de entrada entre este reino y el de las hadas, que viven en el otro mundo. Muchas supersticiones están vinculadas a los árboles de hadas y son tratadas con el mayor respeto, no sea que las hadas se venguen de quienes las ofenden. Estas supersticiones se mantienen incluso en los tiempos modernos, como es evidente en el retraso que causó la modernización de una autopista en la isla verde. ¿Qué es un árbol de hadas y para qué se utiliza? Según el folclore irlandés, la isla fue invadida seis veces por seis pueblos diferentes. El penúltimo grupo era el Tuata de Danan que se cree que son los dioses paganos de Irlanda. Cuando fueron derrotados por los milesios, el último grupo de invasores, pasaron a la clandestinidad y se convirtieron en las hadas. Las hadas hicieron muchas puertas que les permitían viajar entre su propio mundo y el mundo humano, algunos de los cuales toman la forma de árboles. También se cree que los árboles de hadas sirvieron como lugar de reunión para estos seres sobrenaturales. Como estos árboles son importantes para las hadas, están protegidos por magia fuerte. Los árboles de hadas están protegidos por la magia fuerte. Un árbol de hadas aparece como cualquier árbol. Se cree que muchos árboles de hadas adoptan la forma del espino, que es nativo de Irlanda y es común en la isla. Esta planta se identifica fácilmente por sus espinas afiladas y leñosas y sus hojas cerradas. Aunque el espino es la opción común para los árboles de hadas, otros tipos de árboles, como la ceniza, pueden tener el mismo propósito. Esto es Red Misterio TV, donde lo insólito se hace real.